¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal. ¿Y qué creen chicos? Hoy nos toca un videíto de recorrido. En esta ocasión vamos a ir al Walmart y al Prichos de domingo 10. Entonces chicos, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Chicos, hemos llegado a Walmart y vamos a ver qué encontramos de descuento. Ahorita les voy a mostrar lo que es lo que voy a encontrar. Miren chicos, acabo de hacer dos hallazgos. Este entredón está en 229 en tamaño matrimonial, pero no lo encuentro. Por si ustedes lo encuentran, aquí se los dejo. Y también está este y este, lo cual aquí prácticamente ya no hay nada y este que está al fondo no lo es. Miren chicos, estos espejos vi que estaban en descuento en otros Walmart, pero la verdad es que aquí no. Aquí están en 199. Y está esto de aquí arriba, que no alcanzo a ver qué es, pues está 100 pesos sin ahorrar el baño. Y ahorita hay muchas cositas como para decorar el baño, vean. Esto es todo lo que hay. Pero, oye, les voy a mostrar algo. Pero lo que sí tiene descuento en esta área de artículos para el baño son las cortinas. Están de 269 a 229. Y son todos estos modelos. Miren, esto es lo que ha llegado en jardinería. Esas macetitas me gustan bastante y cuestan 100 pesos. La verdad es que me gustan mucho como para, bueno, para lo que es, para las pantitas o para decoración. Estas son las que les dije que me gustan bastante. Estos. Tienen este lefantito, ese no sé qué cueste. Miren, también acabo de ver que acaban de llegar esas esculturas a 129. Y esperen, me voy a pasar al otro lado. Y también llegaron esas y estas cabezas. Están súper bonitas por 150. Y aquí hay unas con plantitas. Estas son de plástico. Recuerden que estas son plantitas de plástico. Pero se ven súper, súper bonitas. Miren, estos tintes están 2 por 100. La verdad es que no sé qué tal salgan. Ya que la verdad es que yo no me pinto el cabello. Pero, bueno, aquí hay estos. Y estos de aquí arriba por si les interesa. Miren, esto es el 14 de febrero. Chicos, aquí de la área de tecnología. Está un poco regado porque aquí podemos ver el identificador. El identificador de maletas en forma de corazón. Hay otras cositas también de la colección travel. Y ya, creo que es todo. Chicos, vean, aquí también acaba de llegar casi toda la colección de lo de fitness. Eso ya salió hace bastantes semanas. Pero aquí apenas va llegando. Vean los antibacteriales. Me encantaron. Son súper bonitos. Y miren, esta bandita deportiva me encantó. Esperen, les voy a enseñar algo que no había visto. Miren, chicos, estos estropajitos. Se ven súper bonitos en dos colores. Me encantaron. Y llegó este pastillero de la colección travel. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, chicos, ya estamos de regreso. Como vieron, no hay muchas novedades. Es un sitio todavía hay muchas cosas del 14 de febrero que se les quedaron. Y eso ya está en descuento en 11 pesos. Y muy poquitas ofertas todavía en Walmart. No sé por qué. Al menos en este hay más o menos ofertas. En el que podemos encontrar un poquito más es en la veranda. Pero ese va a ser otro video. Es que, chicos, si les gusta todo este tipo de videos, espero que me regalen un like. Se suscriban al canal. Y también no se les vaya a olvidar, por favor, chicos, tocarle a la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando tenemos un video nuevo. De todos modos, chicos, les recuerdo que aquí en su canal tienen videos los miércoles y los sábados a las 3 de la tarde. Para que no se los pierdan, chicos, es que nos vemos en un próximo video. ¡Bye!